Bueno gente, de vuelta en la obra, hoy les voy a mostrar un poco como arme el piso, como son y como van instalados los paneles, como son más o menos ya lo habíamos visto, tienen dos capas de USB, este es un USB de unos 11.5 milímetros, estructural, que viene pegado con un corazón con aislación, tiene diversos nombres de distintos países, que dice Telgopol, Espuma Plast, Pluma Vita, Islapol, todo lo conocerán con distintos nombres. La practicidad de esto es que es un sistema muy liviano, que es bastante simple de armar y que luego nos entrega una casa bastante bien aislada, por eso fue que elegí el material y no muy costoso. Para armar el material necesitamos unos paros que van de la medida de esta para calzar en estos sacados que se le hizo, en este caso son 2x4 pulgadas cepilladas, de hecho los tuve que cepillar un poco más, de lo que me habían venido calibrados todos estos, he estado trabajando abierto con el cepillo. Para montar el piso es lo mismo, los paneles del piso son enteros, como aquel, no hay mucho recorte, porque no valía la pena, entonces le hicimos más de un rectángulo, pensando ya en la medida de los paneles. Pero es lo mismo, se van poniendo, pones el primer panel y luego le vas instalando todos estos palos que se van tornillando al panel o se pueden pegar, alguna gente los pega con adhesivos de montaje, también se podrían pegar directamente a la espuma, se ponen la espuma y luego se pone el palo, es otra opción de montaje. En sí, los que son, bueno justo en esta pieza no tenemos ningún rebaje así, pero tenemos dos tipos de rebajes, este de aquí, el que es el rebaje simple para unir dos piezas, entonces el palo va a quedar mitad para afuera, mitad para adentro, y aquí va la pieza que sigue, verdad, a esta, palito ahí, y luego vengo con la otra pieza, y la otra pieza entra también en el palo, quedando todo junto, y aquí, tornillo, 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 del otro lado lo mismo, tornillo, tornillo, me queda todo hecho una sola pieza estructural, así funciona el sistema, se une todo y todo termina siendo una sola masa, verdad. Yo en mi caso además lo pedí ya preparado, o sea, en la fábrica, en la misma fábrica, que aprota los paneles, tomo el plano y corto todo a la medida que necesita, y la número de forma tal que yo luego lo pueda armar, tal cual si armáramos un Lego. O sea, cuando yo llegaba acá a la punta, atornillaba la primera madera, esta de aquí, contra estas maderas que están adentro de los paneles, luego atornillaba la siguiente, y ahí traía el nuevo panel, y lo calzaba en su lugar. Una vez que estaba en su lugar, ponía los palos laterales, y empezaba a poner tornillitos y todo lo demás. Y así, más o menos, vamos a ver el piso, nos falta el remate de acá adelante, que son unos pedazos cortitos, que luego ya los terminaré cuando llegue el momento. Listo, ahora voy a empezar a montar las paredes. Las paredes es básicamente lo mismo, lo único que, para montar la pared, yo tengo que instalar lo que se llama una solera. O sea, primero tengo que terminar de instalar el palo que lleva aquí abajo, ¿verdad? Y luego aquí arriba, en el borde, lleva esto que es la solera, ¿verdad? Tengo que dejar aquí la distancia del USB, y instalar la solera, que es todo a lo largo, ¿verdad? Dato, un palo, y esto con unos tornillos, mandarlo hacia abajo. Y luego, la pieza que llevas aquí, pues simplemente uno la pone y la tornilla. No hay más, taca-taca. Es así de simple, digamos, la instalación. Y ya les digo, luego, en los bordes que queda palo con palo, pues se pone otro palo, ¿verdad? Aquí, que es el que va a continuar, y se pone el próximo panel. La solera es continua, hace todo largo, ¿verdad? Estos palos van de solera, ¿verdad? A solera. O sea, la solera va a seguir acá, entonces yo voy a poner este, este va a poner en la solera, y arriba va a terminar con otra solera, la casa, ¿verdad? Con otra solera aquí, que va a conectar. O sea, que llegue aquí arriba, por ejemplo, le voy a tener que hacer el ángulo, este que trae él, para que apoye bien. Y a su vez voy a tener que cortar este final también el ángulo. Pero eso es como en cualquier construcción. Bueno, ahí les voy mostrando un poco más, ¿no? Ya puse el palo que faltaba allí, y instalé la primera solera, ¿ven? Entonces pongo esto aquí a modo ejemplo, para ver bien que quede el plomo aquí, para colocar la solera. Acá van al calzado los paneles del muro, de esta misma forma. Ya lo vamos a ver. Y en los lugares donde tengo un palo, por ejemplo, aquí se unen dos paneles, entonces aquí hay otra viga, pongo un tornillo, son unos tornillos especiales, que son de 6 pulgadas, largo, con cabeza tipo torx. Entonces esto pasa, ¿vale? Y llega hasta abajo prácticamente, hasta la viga, el conector. Eso los meto con el atornillador de impacto, que ahí sí realmente necesitamos un atornillador de impacto, para meter un tornillo de ese tamaño, con esta punta torx. Ahora después se lo voy a mostrar. La verdad que se porta divino, o sea, el atornillador de impacto en estos. Pero acá, ya no nos da. Para un tornillo así, o sea, lo podríamos llegar a poner con un talado de atornillador normal, como el otro que tengo por allá, que está lejos ahora. Pero, realmente, se quedan sin fuerza, no les da el torque, según como esté la cosa abajo, con lo que se vaya encontrando, digamos. Para esto es estirarlo, levantarlo, y ya está, ya calzó. Ahora lo voy a ir moviendo, a ponerlo en su lugar. ¿Vale? Y lo primero que voy a hacer, es sujetarlo con tornillos. Esto va todo cosido con tornillos, los tornillos van, más o menos, cada 15 centímetros, ¿ven? Yo uso la cuarta, o la pulgada, no sé cómo quedan, depende de cómo le digan, en el lugar donde viven, y eso es lo que hago, para poner los tornillos. Una vez que tengo puestos los tornillos abajo, tengo que, poner los palos que van a los lados. Entonces, este como es esquina, va a llevar uno aquí, tapando todo, y también estos palos, le van a terminar de dar la estructuralidad, digamos. Es parte del propio panel zip. Ahora se ve que se está moviendo mucho, porque no le puse tornillos de este lado, y ahora le voy a ponerlo. Y puede que el palo esté medio justo, porque lo estoy cepillando, a medida que voy haciendo, la verdad. Ahora lo que hice fue, ponemos la plomo, ¿verdad? Y entonces le puse esa pequeña manadita ahí, con dos tornillos, para mantener ese ángulo, así mientras voy siguiendo, voy a ponerle el panel que sigue, para que más o menos todo quede mejor, y ahí paso a poner la solera hacia aquí, y después en la esquina, y yo creo que ahí ya debería quedarse todo más fijo. Acá estoy en la esquina, ¿no? Recordemos, armé los paneles, le puse sus palos internos. Acá puse la solera inferior, donde van montados, deslizan los paneles, y acá, como tiene que calzar el primer panel, contra este, que ya está puesto, coloqué, un palo por el lado adentro, ¿vale? Uno de estos pies derechos, que ya está cortado a hora media y tal, y que me va a servir, para que cuando yo deslice aquí, me quede todo machado, ya lo vamos a ver, y pueda meter todos los tornillos. Ahí tengo ya el panel que viene, así que, voy a colocarlo nomás. Perfecto. Para hacer lo que da, bueno, revisar los plomos, y yo creo que están bien, pero hay que revisarlos igual, antes de poner todo el tornillerío, digamos, porque luego ya, no hay espacio para arrepentirse. Bueno, para no extenderme más en este video, le, bueno, le voy a dejar algunas consideraciones finales, como en todo sistema que se usa placas, igual en el próximo video vamos a profundizar. Hay que dejar un espacio, una junta de hidratación, porque la madera puede contraerse, y expandirse, todo va cerrado, ven acá, por ejemplo, que va una ventana, acá todavía no está cerrado, pero todo va cerrado, con los palos, verdad, después aquí va el que va encima, para que el próximo, para que pegue el próximo, o sea, todo queda, las esquinas se refuerzan, con unos tornillos especiales, de estos largos, igual que las soleras, pero todo eso, se los voy a mostrar, en un próximo video, y el sistema es muy rápido, como verán, en muy poco tiempo, este, tengo ya, un par de paredes armadas, y es, es realmente muy, muy, muy rápido, ¿no? el sistema, así que tenemos la, la puesta del sol, ya me queda poco para trabajar, así que me voy a despedir de ustedes. Bueno, mi nombre es Raúl, madera reclamada, estoy construyendo mi casa, esto es lo que les estoy mostrando, en esta serie de videos, muchas gracias, por los minutos prestados, un abrazo gigante, desde Buchupureo, Chile.